¿Qué es el hombre? ¿Se le mira que traen a Charco? ¡Ahí va a ser! ¡Anda bien loco! Hay que calarnos, que calarnos. Hay que pensar positivo y... Vamos! ¡Vamos! Llega una noche. ¡Jajajaja! ¿Qué es el jefe del Magalán? ¡Jajajaja! ¿Qué dicen? ¿Cómo está pasando? ¿Qué es el hombre? ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, grítalo ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, grítalo Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Mi suerte me cargó yo Quisiera no haber nacido ¿A qué te fui a conocer? Si eres un aso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleves de amor Lavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tiempos que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Te fuiste No sé por qué Sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento Y me siento Como un cobarde Y hasta el tiempo Me voy a llorar ¡Aya, ya! 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 Porque... Discuten el paladar ¡Vámonos! ¡Ya, arruco! ¡Gracias por ver el video!